Bueno, David, en Ciudad de Porferrada creo que completamente nuevo para la próxima temporada tercera en Europa. Prácticamente, prácticamente. Tenemos la renovación de Dani Manchón, que anunciamos el otro día, pero el resto de renovaciones que nos habría gustado, que se han complicado mucho, con lo cual, aunque todavía no hemos cerrado alguna opción, prácticamente no hubo el equipo. ¿Y eso qué supone? Bueno, por un lado el orgullo de que la gran mayoría de la plantilla den un paso adelante, pero para nosotros, de cara a la confesión de plantilla, sin duda un contratiempo, porque bueno, de cara a la primera y la segunda temporada fuimos capaces de renovar a parte de la plantilla y es lo que nos habría gustado, aparte porque creo que el rendimiento fue muy bueno y de muchos jugadores a nivel individual también, porque bueno, ya saben un poco la forma de trabajar y empezar desde cero, pues siempre es volver un pasito para atrás en ese tema, pero bueno, es lo que hay. ¿Y es mucho hándicap empezar desde cero? Es un pequeño hándicap, sí. El año pasado yo creo que la pretemporada fue más cómoda porque ya la gente sabía, o la mitad del equipo prácticamente sabía de la forma de trabajar, conocían el club, conocían la ciudad, al final son cosas que eso lleva su tiempo, entonces yo creo que es un hándicap, pero es lo que hay. No nos queda otra opción porque la mayoría de renovaciones que hemos intentado, vamos, todas las que hemos intentado y no se han podido hacer, ha sido porque se han ido por equipos de categoría superior o a proyectos económicamente mucho más fuertes que el nuestro, como algunos que todavía no han salido, pero saldrá públicamente en breve, con lo cual ahí no podemos hacer nada. ¿Cómo es la plantilla? ¿Que estás confeccionando? Bueno, hay mucha gente versátil, ¿no? A la pivot, con posibilidad de jugar en varios sitios. Bueno, yo creo que es una plantilla que puede dar un puntito defensivo más de lo que teníamos el año pasado. Yo creo que al final, a nivel de talento, es complicado ir a por primeras espadas de la categoría, por las limitaciones presupuestarias que tenemos, y bueno, lo hemos intentado paliar con gente con mucho hambre de mejora que quiere venir, viendo que los jugadores de las últimas temporadas han dado pasos adelante, y con gente, como bien dice el sueño, gente versátil, gente que puede hacer diferentes posiciones, sobre todo yo creo que gente que puede defender a diferentes posiciones. Yo creo que donde tenemos que dar un pasito adelante, o podemos dar un paso adelante por la comprensión de plantillas, a nivel defensivo, y en eso estamos. ¿Cuántos faltan por fichar, o por anunciar, o por comunicar? En principio la plantilla va a ser de 11 jugadores, hemos anunciado 5, si no me equivoco, más Silvano Merlo, que tenía contrato, el Chibi 6, nos falta cerrar dos jugadores, y el resto hasta esos 11, o sea, los otros 3 en los próximos días saldrán, porque están a falta de firma o de detallitos, con lo cual, a priori nos falta cerrar dos jugadores. ¿Boba es de la primera plantilla? Boba es junior todavía, estará en la dinámica del primer equipo, él todavía por edad es junior, haremos un poco la idea como el año pasado, estará en la primera plantilla de la tarde siempre, siempre, doblará con el equipo junior, pero bueno, sabiendo que tiene licencia en el equipo junior y seguirá jugando con ellos también. Parece que la gente apuesta fuerte, que tendremos un grupo de nuevo muy duro y que seguimos el patito pobre. De los pobres, de los pobres, espero que no el pobre, pero sí, sin duda, yo creo que de las tres temporadas que lleva el club en Le Plata, esta va a ser la más fuerte, de largo, a nivel de plantilla, eso luego hay que verlo en la cancha, pero bueno, que gente como Burgos, sobre todo Orense, caigan en nuestro grupo es lo que hay, y sobre todo el dato objetivo es que de los cinco ascensos de EVA este año, los cinco han ido al otro grupo, entonces para mí que en este grupo no haya ningún recién ascendido y en el otro haya cinco, me parece una barbaridad, luego los equipos madrileños serán equipos a priori de nuestra liga, les cambian de grupo, bueno, realmente va a ser muy duro, pero hemos venido a jugar, es lo que hay. ¿Cuándo empezamos a jugar? El día uno, tenemos que confirmar un par de cosas, pero vamos, si no hay ninguna novedad al respecto, que no debería haberlos, con temas de instalación y nuestros toques a nivel de club, de forma oficial el día uno, nuestra intención es como el año pasado, que a partir de la segunda quincena, aproximadamente el día 20, pueda venir algún jugador ya a ir entrenando, ir conduciendo la ciudad y haciendo cosas, pero el grosso de la plantilla y de forma oficial empezamos el día septiembre. ¿El chico estadounidense es nuestra franquicia, jugador franquicia o esperamos un pelotazo? Bueno, esperamos dar un... A ver si somos capaces de cerrar una cosa durante esta semana, que yo creo que puede estar bien, pero el estadounidense yo creo que es el melón que nos puede marcar mucho la temperatura del equipo, yo creo que es un jugador con un potencial brutal, brutal, que vive un año jugando muy poquito, porque este chico sufrir la experiencia internacional hizo en Dinamarca y la liga apenas jugó por tema de COVID, allí jugó este año pasado creo que tres partidos oficiales, creo que tiene unas condiciones espectaculares para la liga, pero bueno, vamos a ver cómo se adapta. ¿De qué juega? Porque viendo esos vídeos, juega de todo. Sí, bueno, nosotros lo utilizaremos al 4, al 3, por eso creo que depende de la adaptación, yo creo que es un chico con unas condiciones tremendas para esta competición, a mí hay muchas cosas que me recuerda Alson de hace dos y tres temporadas, con más capacidad física que son, con más capacidad física, pero bueno, su adaptación absolutamente a todo era espectacular, entonces veremos a ver, pero la idea es algo similar. ¿Es zurdo o diestro? Es diestro, pero va para los dos lados, sí, sí, es ambidiestro, pero para tirar es diestro.